¡Hola! Sean bienvenidos mis futuros ingenieros a un video más de LabVIEW y el día de hoy vamos a ver algo súper facilísimo, súper sencillo que es cómo convertir un dato numérico a un string. ¿Esto para qué lo ocuparían? Pues bueno, se utiliza cuando queremos convertir los datos y enviarlos tal vez por un puerto serial o ser alguna otra cosa, eso lo deciden ustedes. Pero primero necesitaremos un Numeric Control que es esto que está aquí, podemos sacar este, podemos sacarlo acá de Silver, aquí en Silver están los Numeric y aquí está el Numeric Control y pues ya tendrían su Numeric Control. Ahora podemos cambiar el Size que es seleccionando todo esto, nos damos a Size y lo ponemos en 36 para que se vea enorme, simplemente es nada más para eso. Seleccionamos, le damos aquí arriba y le damos en Style, le damos en Bold para que se vea de color negrito y ahora simplemente centramos el dato, aquí le damos en Justificar, le damos en Centrar. Y pues así quedaría, a este le voy a llamar CT de Control John Medio 1. Ahora, ya que lo tengo así y yo digo, bueno, quiero convertir este dato en un dato string, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, debemos saber que el dato numérico es puramente numérico, es decir, el dato o el programa lo interpreta como un número, que es decir, una variable naranja. Sin embargo, si yo quiero pasar este dato a un string para después utilizarlo de otra forma, pues lo que tengo que hacer es utilizar una conversión que ya existe propiamente dentro del sistema. Lo podemos hacer de dos formas, primero vamos a sacar nuestro indicador String, aquí en String y en String Indicator, que es un indicador totalmente String. Entonces aquí lo ponemos en Grande, le damos aquí en Size, igual le ponemos en 36, le ponemos en Justificar, le damos en Bold para que sea letra negrita y pues ahora sí, simplemente le ponemos a este ST, R y en medio 1. Bueno, entonces, ¿qué va a ser el String? Pues bueno, en el String se ponen datos de texto. Entonces, aunque en el dato de texto haya números, pues el programa los va a seguir interpretando como, pues eso, texto, no como números. Es decir, yo no puedo hacer una suma, por ejemplo, si acá arriba, en este control tengo un 450, y acá abajo tengo un 50, yo no puedo sumar este 450 más este 50. ¿Por qué? Porque no son el mismo dato, unas son peras, otras son manzanas. Uno es String, es decir, texto, y el otro es un dato numérico. Aunque el String dentro de sí lleve un número, pues el programa no lo interpreta como número, lo interpreta como símbolo. Entonces, por eso, son muy diferentes, aunque parezca lo mismo. Un String y un numérico, pues bueno, no es lo mismo. Podemos transformar el String en numérico y el numérico en String, para ahora sí hacer un tipo de conversión. Pero, ¿cómo hago para que este String, este numérico, tome el valor de este String? Si yo intento conectarlo directamente a un control con un indicador, me va a marcar esta línea, que quiere decir que yo tengo un error. ¿Y por qué tengo un error? Porque no puedo conectar dos datos diferentes entre sí, a menos que tenga un acoplamiento de señal o algo por el estilo. En este caso, vamos a utilizar una herramienta, es dar clic derecho de este lado, en la parte del block diagrama, nos vamos a String. Y en String le voy a dar el numérico y slash String Conversion. Entonces, aquí diría numérico tu decimal String. Entonces, todos haríamos esto, lo sacamos, en la parte de arriba conectamos el número y en la parte final conectamos el String. Y le damos run continuo a nuestro programa. ¿Y qué va a pasar? Pues automáticamente el String posee el dato que tiene nuestro control numérico. Sin embargo, ¿qué pasa? Cuando yo pongo 144.159 y doy clic afuera, pues al String no le hace falta, no le pasa nada. ¿Y por qué no le pasa nada? Pues bueno, porque esta cosa, este bloquecito que está acá, solo convierte datos 100% enteros. Es decir, lo que hace es que agarra el dato, lo convierte String, pero solo convierte el dato entero. Es decir, lo redondea. Si yo acá arriba, vamos a dar run, pusiera 474.100.859, vemos que el dato String redondea. Acá arriba dice 474 y acá abajo 475. Como ya pasamos el punto 6, el punto 5, pues ya nos redondea si un dato hacia arriba. Y ahora me van a decir, ¿cómo hago que el dato sea un dato decimal en el String? Para esto vamos a sacar otro String. Lo podemos dar Control-C, Control-V o presionar la tecla Control y arrastrar hacia abajo para sacar otro. Y a este le pondremos el número 2. Entonces 2 y lo vaciamos para que no se me confundan. Ahí está. Ahora, es este bloque que tengo de este lado. Ahora, ¿cómo hago que este sí acepte los decimales? Pues fácil, doy clic derecho en esta pantalla. Le doy un String, me voy a Numeric String Control y me voy aquí donde dice Numeric to Factorial String Fractional String. Lo saco y voy a ponerle aquí. Este se conecta a la salida. Este se conecta al numérico de entrada. Y ahora vamos a darle run. Y en cuanto le doy run, me aparece este número de acá abajo. Ahora, ¿por qué me aparecen tantos ceros si arriba no hay tantos ceros? Pues bueno, es porque yo no he puesto cuántos ceros de definición o cuántos decimales de definición va a tener este bloque. ¿Cómo lo pongo? Acá abajo, en esta parte donde dice Precision, le doy en Create y le doy en Constante. Y aquí le pongo una precisión de 3 decimales. Entonces va a dar el número entero más 3 decimales. Entonces al dar run, pues ya vemos que ya me marca esto. ¿Qué pasaría si yo pusiera 434.800 nada más? ¿O 0.8? Pues bueno, automáticamente me va a redondear a 3 decimales. Porque yo ya le puse acá 3 decimales. Entonces nosotros podemos trabajar con un decimal, con 2, con 3, con 4. Pero ya vemos que el dato de arriba va a seguir marcando los decimales que haya. Aquí ya tenemos el control y aquí nos aparece 52.85. Y acá abajo me pasa 52.850. ¿Por qué? Pues porque trata de compensar este otro decimal que no le estamos poniendo. Si se lo pusiéramos, pues ya no lo marcaría abajo. Pero si yo pongo otro decimal, abajo no lo va a marcar. Vean, arriba voy a poner un 9 y ya no lo va a marcar abajo. ¿Por qué no lo va a marcar? Pues porque solo tiene 3 decimales de precisión. ¿Y por qué al de abajo se convirtió en un 7? Pues bueno, porque ya pasé el valor que es 5 hacia arriba. Entonces redondeó y por eso hace esto. ¿Cómo hago que me dé el valor específico? Pues aquí ya hay 4 decimales de precisión. Entonces aquí en precisión le pongo 4, le doy run de nuevo y vemos que ya nos aparecería el dato que está arriba. Entonces esta es la forma de convertir un numérico en un dato string. Y pues espero que les haya gustado, que les haya servido, que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy. Si es así den like, compartir, suscribirse y todo eso que ustedes hagan. Recuerden apoyar el canal para seguir subiendo más contenido de ingeniería. Entonces era todo y hasta luego mis futuros ingenieros. ¡Gracias!